Vino, vino un mensaje de Dios que decía El que habita al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Onipotente Diré yo a Jehová, esperanza mía Y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré Él te librará del lazo del casado Yo tuve un problema tan grande Y cuando yo proclamé en nombre de Dios Aleluya, sabes una cosa Que la mano de Dios se apareció En el momento más difícil de mi vida Yo estaba en drogas, en pandillas Yo recuerdo que en 1995, 1996 Más o menos, hace unos 20 años atrás Yo estaba en drogas Yo estaba en pandillas Pero una de las cosas más terribles Y más poderosas en mi vida Que me pudo suceder O en ese momento, que yo invoqué en nombre de Dios Que yo proclamé su nombre Y yo dije, Dios mío Solamente con decir Dios mío Yo pude ver la mano de Dios en mi vida Cuando los verdugos estaban listos para matarme Para asesinarme Yo no sé cuántos escucharon mencionar el carro que se llamaba Camino del Cielo Cuando estaban los verdugos, los paramilitares Cuando se tomaron esta ciudad por primera vez en mi vida Yo pude pasar por esta tormenta de problemas Fui perseguido Muchas veces me hicieron disparos Muchas veces me tuvieron para matarme Ahí pude ver y pude ver La mano de Dios en mi vida Yo recuerdo que el día que me sacaron de mi casa Yo estaba ebrio, estaba borracho Yo estaba vuelto nada Tenía aproximadamente por ahí unos 17 años de edad Y yo estaba en mi casa Cuando yo siento unos disparos Y siento que de repente Comienzan a azotar la puerta fuertemente Unos golpes pero fuertes Y yo dormía en un camarote De dos puestos Mi hermano menor dormía arriba Yo dormía abajo Yo cuando sentí que mi hermano Se lanzó del segundo camarote y cayó Y me dijo levántate Que se metieron los paramilitares Yo cuando me dijo eso Yo me invito Yo comencé a reaccionar De la borrachera que tenía Se me fue la borrachera Yo me volví loco Porque cuando en ese momento Aquellos personajes entraron Dentro de la casa Me sacaron de aquel lugar Y me decían Hoy te vamos a asesinar Y vamos a mochar tus testículos Te vamos a torturar Ese fue el día Que yo pude ver la mano poderosa De Dios en mi vida Yo por eso digo Dios me tiene para cosas grandes Dios me tiene para cosas grandes Ese día cogieron varios muchachos Uno de ellos lo tenían amarrado En un poste Y él lloraba Porque a mí me estaban torturando A mí me estaban dando azote Contra el muro Se me montaban encima de la cabeza Y comenzaron Como cuando tú te le montas A un animal A una plaga A un cucarón Que se yo Una mosca Y te le montas la cabeza Y lo exprimes Se me montaban Todos esos hombres encima Habían aproximadamente Por ahí unas 15 personas Y me tenían rodeado Y yo pude ver Unas armas tan largas Vi pistolas Vi Me 60 Esa gente andaba armado Hasta los dientes Esa gente andaba Hasta con motosierra Porque decían Que si Alguno sabía brujería O sabía hechicería Si no le entraba una bala Lo podían torturar Con una motosierra Esa gente tenía De toda clase de herramientas Y cuando yo pude ver Que estos verdugos Me tenían rodeado Para asesinarme Yo pensé en mi mamá Pensé en todo mundo Pero Pude pensar en ese mismo momento Y reaccioné Que mi salvación Ni mi solución Estaba en ninguno De mi familia Ni en mis amigos Ni en el vecino Ni en nadie El único que tenía La solución De mi problema Era el Cristo De la gloria Aquel que murió En la cruz De Calvario Y yo en ese mismo instante Yo pude doblar Mi rodilla Y comencé a llorar Y a llorar Yo lloraba Lloraba Y lloraba Y la única palabra Que venía a mi boca A mi mente Era Jesús Jesús Y ahí me meto Venía una palabra Que decía Dios mío Dios mío Dios mío Esa es la única oración Que yo decía Y comencé a invocar En nombre de Dios Y ellos me rodearon En círculo Y yo me encontraba En el medio Y uno de ellos decía Este pelado Este pelado Como que está loco Y decía otro Porque cada uno Iba diciendo Una versión diferente El primero dijo Este pelado Está loco Y otro decía Este joven Parece Que está drogado Y decía otro Pero este muchacho Parece que fuera evangélico Y después dijo El jefe Pero si es evangélico Entonces que diga Un texto bíblico Santo Había una guerra Entre Dios Entre el diablo y Dios Pero sabe una cosa Lo más terrible Es que yo no sabía nada Y yo caí de rodillas Caí de rodillas Y mientras ellos Estaban dando la versión Que el uno decía Él está loco Y el otro decía Él está drogado Y el otro decía Él parece evangélico Y el jefe decía Pero si es evangélico Diga un texto bíblico Y de repente Vino la mano de Dios Porque yo comencé A invocar el nombre de Dios Y la palabra que me vino Vino un mensaje de Dios Que decía El que habita Al abrigo del Altísimo Morará Bajo la sombra De lo omnipotente Diré yo A Jehová Esperanza mía Y gatillo mío Mi Dios En quien confiaré Él te librará Del lazo Del cazador Terrible Se da cuenta Cuando usted menciona a Dios Se da cuenta Cuando usted pasa Por uno de sus peores momentos De sus peores batallas Que el diablo te dice Estás derrotado Estás en fracaso Mentira del diablo Que tú no estás derrotado Tú no estás en fracaso Tú estás en victoria En victoria En victoria En victoria En victoria En victoria Tiene la Biblia que abierta en el Salmo 91. Eso no funciona así. ¿Quién dijo que eso funciona así? Eso funciona. Es con el poder de Dios. ¿Cuántos quieren poder de Dios? ¿Cuántos quieren poder de Dios? Y cuando yo solté la palabra, estaba reventado. Yo parecía un monstruo. Yo estoy hermoso aquí donde estoy. A mí Dios me ha bendecido tanto. Y Dios dice, wow, Dios me ha bendecido a mí. Tengo una familia hermosa, tengo unos hijos. Una mujer inteligente. Pero más que inteligente y hermosa, es una mujer temerosa de Dios. Yo amo a esa mujer. Viene en batalla, yo sé. Porque el diablo es sucio. Pero yo amo a mi mujer. Yo amo a mi flaca hermosa. Es una mujer de Dios. Muchos la conocen a su nombre. Dios me regaló una familia. Y ya viene otra cría en camino. Viene una bendición en camino. Y me siento bendecido. Porque cada vez que viene una bendición en mi casa, mayor es la bendición que viene para mí. Mira, viene una iglesia nueva. Mayor es la bendición que viene para tu casa. Mayor es la bendición que viene para tu familia. No, usted no me está creyendo. Cuando uno proclama en nombre de Dios, algo pasa. Me da tristeza con los jóvenes de hoy en día. Que se les habla. Que se les da el mensaje. Mijo, Cristo te ama. Busca de Dios. Ponte a trabajar. Mira, a mí Dios me ha bendecido con una empresa. Hoy en día, soy empresario para la honra y gloria de Dios. Dios, comencé vendiendo CD, grabando CD pirata. Y hoy tengo mi empresa en la calle La Loza. Yo no sé cuánto lo conocen. Ahí en la calle La Loza tengo mi almacén. La gente me dice, pero tú cómo lo hiciste? Con las rodillas. ¿Cómo lo hiciste? Yo invoqué a Dios. ¿Quién te dio? Yo clame a Dios. Pero cómo, con la palabra. Pero cómo fue eso? Con la fe de Dios. Con el poder del Espíritu Santo de Dios. Ahí tengo mi empresa. Tengo tres empleados. Tengo una contadora profesional. Tengo el joven que maneja la motocarga. Tengo un ayudante. Claro que también entra mi esposa como la gerenta de esa empresa. Para mí es una bendición que ella haga parte de esa bendición. Mire, Dios tiene cosas grandes para cada uno de nosotros. Pero nosotros no le hemos creído. Tú tienes que creerle a Dios. Tú no puedes venir a la iglesia por venir. Tú tienes que creer la palabra de Dios. Tú tienes algo diferente. Tú tienes una especialidad de Dios. La Biblia dice que David tenía el corazón conforme a Dios. Algo tenía David. Que Dios amaba a David. Algo tenía David. Y si David tenía algo, tú también tenías algo de parte de Dios. Y si no lo tienes, esta noche te lo va a entregar. Yo no sé cuánto quieres recibir. Ponte de pie. Ven acá al altar de Dios. Lo que sea. Ha Venado. Lo que sea. Do!